Solo una tumba me espera, cuando termine mi vida. Se acabarán mis tristezas, morirán mis alegrías, terminan mis aventuras, tapadas con tierra fría. Mis hijos que tanto quiero, bastante van a extrañarme. Pero aquí no soy eterno, de aquí tendré que marcharme. Mucho gusto, mi nombre es Wilson Arley, cantante de música popular y barrandera. De niño he tenido como era chispita en la sangre de trabajar la música, de querer hacer mis canciones, de grabar. De hecho, mis abuelos fueron muy fanáticos a la música. Mi abuelo paterno hacía guitarras. El otro abuelo también trabajaba con música, era trovador. También le gustaba la poesía, hacía serenatas. Y me ha gustado desde niño hacer mis canciones, solo que la falta de oportunidades. El trabajo mío, pues desde niño ha sido trabajar con café, en la agricultura. Y ahorita se me dio como la oportunidad y me decían a grabar mis canciones. De hecho, acá hice un video acá en Urrao. Tengo varios temas grabados ya, tengo 27 temas grabados. Entre ellos cuatro parranderos, perdón. Y ahorita tengo un tema muy relacionado con lo que es el campo. Se llama Soy Bornalero. La meta es hacer el video acá en Urrao también. Que tormento el que llevo aquí en mi pecho Mi voz se ahoga, mis ojos se han marchitado Estoy sufriendo por no poder detenerte El día triste que te fuiste de mi lado La música son vivencias. Yo ahorita le hice esta canción relacionada con lo que ha sido mi vida. Pero en sí, yo he trabajado la música que tengo hecha o las canciones que he grabado para mí y para otros artistas, otros colegas también que les he hecho canciones. Ha sido música de despecho. Tiene alguna historia de un amigo, cosas que también le pueden suceder a uno. Tengo más o menos en el momento unas 50 canciones grabadas. Tengo 27 y el sueño mío sería hacerlas y poderlas cantar y darlas a conocer. Es más fácil grabar una canción, hacerla, que pegarla al público. Y ahorita, de dos años para acá, y me dio pues como por hacer un temita parrandero y me gustó mucho. Un amigo me dijo haga un tema para que lo grabemos, lo cantemos juntos, lo cantemos a dúo. Y también se hizo, gracias a Dios. Me viven criticando, pues soy humano y tengo mis defectos. La música requiere de mucho empeño, de mucho empeño, de plata, mucha dedicación. Y pues en el caso mío, no he tenido esa oportunidad. Y el tiempo que le dedico también es poco, por el motivo de que yo tengo una parcelita donde vivo. Ahí tengo mi familia, mis hijas, mi esposa. Entonces me mantengo muy dedicado al trabajo del campo porque es lo que me da a mí el sustento diario para mí y para la familia. El apoyo familiar ha sido mucho. Mi familia me apoya mucho, mis hermanas, mis padres, mi esposa, mis hijas. Me dan como ese apoyo moral. Pero pues a mí me ha faltado más recursos para poder triunfar en la música porque por ejemplo hay emisoras que le colaboran mucho a uno y no le cobran para yo la emisora de acá, la emisora de Betulia, me apoyan mucho. Pero hay otras emisoras donde uno va y dice hombre, a sonar esta cancionita, me van a colaborar sonándome en este tema para darlo a conocer. De una le están pidiendo una cantidad de plata. Entonces, si yo tengo con qué grabar, no tengo con qué promocionar la música. Campana de Olvido es un tema que es una vivencia, tiene una letra muy bonita y pues es una historia que sucedió. Y de momento me dio por escribir esa canción. Esa canción fue cuando murió el suegro mío. Yo siempre en el bolso mantengo mi lápiz, mi cuaderno y ahí pues como mi herramienta de trabajo para de pronto se me va por escribir una canción. Ese día nos fuimos para el entierro y de momento me dio por escribir esa canción, Campana de Olvido. Y es un tema pues que ha gustado mucho. Le hice el video acá y quedó muy bien editadito, muy bien trabajado. Pero pues le digo la verdad, me ha faltado como más apoyo de pronto de parte de las alcaldías, de los municipios. Yo me he presentado a varias partes, ve, presento mi trabajo para si me tienen en cuenta que en las fiestas que van a hacer en este pueblo o en tal... No, déjenme el número que yo los llamo, yo los contacto o tal cosa. Nunca se vuelve a tener ahí como... A uno lo motiva mucho como cantante, como compositor, que empiece la gente a seguirlo. Me pueden encontrar en YouTube como Wilson Arleila Nuevo del Despecho. Mis números de contacto de WhatsApp son 310-632-3535. En Facebook también me encuentran como Wilson Arleila Nuevo del Despecho. En Instagram mi otro número es 302-429-9352.